La apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la feria es total y absoluta. El presidente ya se comprometió, incluso antes el presidente, a apoyar esta feria como referente. Hemos abandonado los tiempos en que no se aportaba ni un solo euro al funcionamiento de la feria, sin es tan institucional por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, y pasamos a una etapa distinta en la que el Gobierno reconoce claramente que esta es la feria de referencia. Apuesta por ella y lo hace porque además el sector vitivinícola nos lo pide. Todo el mundo en el sector vitivinícola, todas las bodegas, todas las cooperativas, las denominaciones de origen, todas tienen claro que la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha en este sector pasa por la feria del vino que se celebra en Castilla-La Mancha, por FENAVIN, que es nuestra feria.